Angelizada no está conforme con la mayoría de chicos que fueron convocados para ser parte del sexy calendario 2020 en en boca de todos y no duden a hacer algunas bromas la popular negrita reclamó la presencia del velerista peruano estefano pesquera en el calendario comentario que no pasó desapercibido pues hace meses ambos fueron vinculados sentimentalmente porque no está estefano acá pueden explicarme dijo angie arizaga ante las cámaras del magazine para luego aclarar que es su gran amigo mi gran amigo estefano precisó a la guerrera le daría el mes de diciembre para cerrar con broche de oro dijo la integrante de su exguerra entre risas tenemos más información para ti suscríbete dale like y se parte de break por youtube